Vamos a empezar esta segunda audiencia porque cumplir los tiempos es muy importante para que haya el tiempo precisamente de poder exponer y escuchar. Nuevamente, nuestro saludo a la Delegación del Estado de Colombia, que encabeza el señor embajador responsable de derechos humanos y a los representantes de organizaciones de la sociedad civil, peticionarios. Esta segunda audiencia de la mañana tiene por título investigación y sanción de violaciones de derechos humanos cometidas por terceros civiles en Colombia. Ha sido solicitada por un conjunto de organizaciones, mencionaré solamente algunas, me disculpan las otras, habrá ocasión de hacerlo cuando ustedes intervengan, la Comisión Colombiana de Juristas, el colectivo de abogados José Albert Restrepo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Coordinadora Colombia-Europa-Estados Unidos, la Corporación Jurídica Libertad y otras. Me acompañan en la mesa la comisionada Antonia Urrejola, que es responsable de la unidad sobre memoria, verdad y justicia. También el comisionado Joel Hernández, relator para personas privadas de libertad. Yo soy Francisco Iguren, relator para Colombia y para defensores y defensoras de derechos humanos. Gracias, señor presidente. Cada una de las partes tendrá una intervención de hasta 15 minutos, yo indicaré con el cartel es cuando falten 5, 3 y 1, luego habrá una breve intervención nuestra y una etapa final con el tiempo que reste para que cada una de las partes pueda hacer su intervención final. Agradeceremos que al momento de hacer uso de la palabra, la persona que lo hace se identifique o quien conduce la representación identifique a las personas del grupo que lo integran. Entonces, sin más, doy la palabra hasta por 15 minutos a la representación de la sociedad civil. Adelante, por favor. Muy buenos días, comisionados. Un saludo al Estado y los representantes del gobierno. Mi nombre es Danilo Rueda de la Comisión de Justicia y Paz. Me acompañan los colegas Diana Marcela Muriel de la Comisión de Justicia y Paz, Carolina Solano Gutiérrez de la Comisión Colombiana de Juristas, Marco Romero de la Organización CODES, Yomar y Ortegón del Colectivo de Abogados José Alvarez Trapo y Bayron Góngora de la Corporación Jurídica Libertad. Voy a hacer una breve introducción sobre el asunto que nos tiene en esta audiencia. Los terceros determinantes y agentes estatales no armados y los crímenes de sistema. El gobierno y la guerrilla de las FARC manifestaron ante la sociedad colombiana y la comunidad internacional una y otra vez que las víctimas eran el centro del acuerdo de paz. Asumieron con las víctimas que la rendición de cuentas era exigible y necesaria a todos los involucrados en graves y representativos crímenes de lesa humanidad y de guerra. Como conoce la Comisión Interamericana, la discusión del punto quinto de víctimas durante más de año y medio en La Habana, concluyó con un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que comprende la Jurisdicción Especial de Paz o JEP. La JEP, mecanismo inédito en el mundo para superar la impunidad y satisfacer los derechos de las víctimas, pretendía que todos los responsables, además de los combatientes, es decir, los civiles, llamados terceros determinantes y agentes estatales no armados, comparecieran ante este sistema judicial. La JEP brindaba las garantías procesales a los participantes de estructuras criminales responsables de planificar, auspiciar y beneficiarse de operaciones de violaciones sistemáticas de derechos humanos, entre ellas la violencia sexual, torturas, desapariciones, asesinatos, masacres, despojo contra grandes grupos de población. Esta rendición de cuentas en la JEP pretendía romper los círculos de violencia y poco a poco este sistema se ha ido desmoronando. En el borrador del acuerdo inicial sobre el punto quinto de víctimas, como lo conoce el mundo, se incluyó a exmandatarios como sujetos de la JEP. Semanas después fueron excluidos. El 26 de noviembre del año 2016, el mismo día de la firma del acuerdo final, las fuerzas militares tomaron la decisión unilateral de desconocer el artículo 28 del Estatuto de Roma que contemplaba la JEP. Infortunadamente, el Congreso Nacional de Colombia y la propia Corte Constitucional se sumaron a esta serie de exclusiones con los llamados terceros determinantes y agentes estatales no armados. La Corte Constitucional, en su examen de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, dejó a merced de su voluntariedad y conveniencia el comparecer o no en la JEP, como lo presentará mi colega Carolina Solano. Los terceros determinantes participaron en estructuras criminales con roles precisos en los que definieron estratégicamente modelos económicos del uso del suelo y del subsuelo, entre otros, además de proyectos políticos locales regionales con interacciones nacionales. Insistimos, la casi totalidad de los presumibles responsables en distintos niveles de esta cadena criminal siguen aún en la impunidad. Un informe reciente de la Organización de Justicia sostuvo que el Tribunal de Justicia y Paz, en 13 años de funcionamiento, ordenó en el 31% de sus sentencias investigar empresas. Solo en el 10% de los mismos se inició acción judicial y los resultados siguen sin conocerse. Adicionalmente, desde este tribunal se ordenaron cerca de 16 mil compulsas de copias a la jurisdicción ordinaria. En ellas se incluyen informaciones muy precisas sobre empresarios, terratenientes y grupos económicos relacionados con estructuras y grupos paramilitares. Hoy, se desconocen los avances sustanciales en la investigación. La propia Fiscalía General de la Nación, ante la Corte Constitucional, manifestó que la impunidad en casos como el desplazamiento forzado alcanza el 95%, mientras que en delitos como la violencia sexual, en casos que hacen parte de los anexos reservados de la propia Corte Constitucional, solo hay condenadas el 0.9% de personas en casos. En la actualidad, podemos entonces concluir que la actividad judicial existente, bajo la justicia ordinaria, demuestra la omisión e incapacidad de identificar que actividades similares cometidas en un territorio, en un periodo de tiempo determinado, utilizando una logística armada y comunicaciones similares, con un patrón y objetivos como parte de un plan sistemático, continúa sin investigarse eficazmente. Estos terceros determinantes siguen gozando de total impunidad. Voy a dar la palabra a mi colega Carolina Solano, quien se referirá a los cambios sustanciales a lo acordado en La Habana. Gracias. El acto legislativo primero del 2017, discutido y aprobado en el Congreso de la República, dispuso que las personas que, sin formar parte de los grupos armados, hubieran contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto armado, podrán acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz, dejando expreso el carácter de comparecencia voluntaria de estas personas. No obstante lo anterior, dicho acto legislativo sí mantuvo la competencia vinculante de la JEP respecto de aquellos terceros que hubieran tenido una participación activa o determinante en dichos delitos. No obstante, mediante comunicado de prensa de la sentencia C-674 de 2017, al revisar constitucionalmente el acto legislativo 01, la Corte Constitucional eliminó esa excepción contenida en el artículo 16, según el cual la JEP tendría competencia vinculante respecto de aquellas personas que hubieran tenido una participación activa o determinante en la comisión de los delitos más graves, estableciendo que esa competencia sería igualmente voluntaria. Finalmente, decidió la Corte Constitucional extender ese tratamiento de terceros a los agentes del Estado que no hubieran hecho parte de las Fuerzas Armadas, es decir, alcaldes, gobernadores, senadores, funcionarios de entidades como el CTI, la Fiscalía o el DAS. Es de anotar que esta última entidad ha sido hallada responsable en diversas ocasiones de graves violaciones a los derechos humanos. La interpretación del ente constitucional desconoce lo establecido en el Acuerdo de Paz. El acuerdo contemplaba una diferenciación entre miembros de las FARC, agentes del Estado y civiles, sin considerar en momento alguno que agentes del Estado podían ser considerados civiles, y esto se evidencia en el régimen sancionatorio del mismo acuerdo, en donde establecía que los agentes del Estado tendrían un régimen sancionatorio de conformidad con su carácter de miembros de la Fuerza Pública o no miembros de la Fuerza Pública. En este sentido, las decisiones de la Corte Constitucional contrarían lo establecido en el mismo acuerdo. Según la Corte Constitucional, obligar a los terceros y a los agentes no militares del Estado a comparecer a la JEP es una violación del principio del juez natural. Aquí hay una evidente contradicción, porque se afirma por una parte que el principio del juez natural, mediante la comparecencia vinculante, es una violación del juez natural. Pero al mismo tiempo, se establece que ese juez, es decir la JEP, se puede convertir en juez natural en la comparecencia voluntaria. Más aún, la Corte Constitucional tergiversó el concepto de juez natural al considerar que los terceros pueden escoger el foro en el cual serán juzgados según mejor les convenga. Así, esta decisión pone en tela de juicio la obligación de investigar y sancionar establecida en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el deber de garantía establecido en su artículo 1.1. En efecto, se consideraba que a través de la JEP se iba a poder develar, identificar y sancionar a personas determinantes y empresas que se beneficiaron económicamente de los hechos de violencia del conflicto. Estos propósitos se truncan con dejar la comparecencia de terceros de carácter voluntario, pues es difícil creer que estos acudirán a la Jurisdicción Especial de Paz a aportar verdad y esclarecimiento si no se sienten compelidos u obligados a hacerlo. Máxime cuando la jurisdicción penal ordinaria ha demostrado su fracaso en lograr establecer responsabilidades en esta materia y no ha podido ni querido profundizar ni auscultar las relaciones económicas de los grupos armados con sectores de gremios económicos y personas que obtuvieron réditos de la violencia perpetrada. Lo anterior será evidenciado por mi colega Diana Marcela Muriel. En la inaplazable necesidad de salir del conflicto, de garantizar la centralidad de las víctimas en el proceso y su derecho a la verdad, se hace imperativa la investigación de todos los responsables, de quienes hayan participado directa o indirectamente en el conflicto armado y de quienes se hayan beneficiado del mismo. Los contenidos del acuerdo se corresponden con normas del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y por consiguiente son normas de carácter constitucional. De ahí, que sea jurídicamente viable, de conformidad con este marco normativo, conservar los parámetros de interpretación, debiéndose salvaguardar sus principios vinculantes, superando así el obstáculo formal que se ha creado para impedir la investigación de civiles no combatientes que han participado de manera determinante en graves violaciones a los derechos humanos, como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, entre otros. De lo contrario, se estaría propiciando una vulneración de los contenidos jurídicos internacionales que dan lugar a que estos delitos sean considerados un patrón sistemático, en el que participan diversidad de agentes no militares en una lógica macrocriminalidad, macrocriminal que se desarrolla a través de redes complejas de poder. Subsanando lo anterior, se promovería la integralidad en la investigación y la sanción de estos delitos considerados como los delitos más graves en el marco del conflicto armado, y se promovería el esclarecimiento de la responsabilidad de todos los entes determinantes en la comisión de dichas conductas sistemáticas, mediante la utilización de patrones de macrocriminalidad que no respondan únicamente a la responsabilidad individual de los combatientes, sino que diluciden el funcionamiento de los elementos de la maquinaria. Le doy la palabra a Diana Marcela. Bueno, queremos aquí exponer algunos casos específicos. Como señalamos, la compulsa de copias de la justicia ordinaria, ordenada por los tribunales de la Ley 975, ni los pocos avances en identificación de los responsables de conforme a la Ley 1448 en materia de restitución de tierras, ni la propia justicia ordinaria, han sido eficaces para investigar a terceros determinantes y agentes estatales no militares, desconociendo los derechos de las víctimas. Por ejemplo, en materia de violencia sexual, las investigaciones de la justicia ordinaria respecto de la información que ha surgido de los procesos de justicia y paz, han sido prácticamente nulas. El 30 de enero del 2017, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar a un grupo de 50 comerciantes y mineros por su apoyo a los paramilitares del bloque pacífico Ereos del Chocó. El tribunal identificó, entre otros, 35 casos de violación sexual cometidos contra mujeres afrodescendientes, estableciendo la existencia de un patrón de criminalidad por violencia basada en género, además de torturas, desapariciones y otros delitos, compulsando copias para investigar a empresarios. A la fecha no existen avances en la investigación, ni se han materializado sanciones en contra de las personas contra quien se compulsó estas copias. Por otra parte, observamos como casos de despojo que se encuentran en trámite ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ante la justicia ordinaria en Colombia no tiene mayores alcances. Las comunidades necas de Curbarado, Jiguameandó, Pedeguita y Mansilla, que han padecido cerca de 36 desplazamientos forzados, así como 140 homicidios y desapariciones entre 1996 y 2002, hoy siguen padeciendo nuevas dinámicas de violencia que perpetúan el despojo para el desarrollo de negocios agroindustriales, entre estos el banano, la palma, la teca, la piña y la coca, imposibilitando el derecho de estas comunidades al uso y usufructo de sus territorios. Las pocas investigaciones judiciales que han avanzado no han esclarecido la verdad, no han sancionado a los determinadores y en definitiva no han logrado desmontar la estructura criminal. Estos empresarios criminales siguen impidiendo la restitución material del territorio y se benefician de asesinatos como los de Mario Castaño y Hernán Bedoya, ocurridos en noviembre y diciembre del 2017. Así, continúan asegurando agronegocios con visos de legalidad, desde los cuales lavan activos y trafican con droga, como escandalosamente lo registra la prensa alemana, holandesa y española, sin que las actuaciones judiciales diligentes del Estado en materia de investigación avance. De otro lado, y por poner otro ejemplo, la empresa Multifruit, conformada por mandos paramilitares en el año 2000, con participación de reconocidos políticos en su junta directiva y con firmas de acuerdos con empresas y multinacionales, viene siendo investigada por la justicia ordinaria desde formalidades que desconocen, contextos de desplazamiento forzado y desapariciones forzadas, en donde los responsables de los hechos, 18 años después, siguen gozando de impunidad. De igual forma, se evidencia la nula actuación en materia de investigación judicial luego de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Operación Génesis, en la cual una empresa maderera aportó de manera eficaz aspectos logísticos en el desarrollo de las operaciones militares de la Brigada 17 y las operaciones paramilitares que llevaron al desplazamiento forzado de estas comunidades. Tampoco se registran avances respecto a la deforestación que esta empresa realizó en medio del despojo paramilitar de estas comunidades. De igual manera, los tribunales han podido determinar que particulares, otras empresas y funcionarios públicos participaron directa o indirectamente de los hechos que desencadenaron el despojo de tierras. No obstante, en aquellas ocasiones en donde se ha realizado la correspondiente compulsa de copias, la investigación por parte de la Fiscalía General ha sido deficiente en la mayoría de los casos. En el caso de la finca Las Franciscas, documentado por la Unidad de Restitución de Tierras, los paramilitares a cargo de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, amenazaron a campesinos, asesinaron a algunos de ellos y luego despojaron sus fincas. En el proceso de restitución, se pudo colegir que el despojo fue orquestado por una empresa multinacional que exportaba nano y que según el relato de las víctimas y la confesión del ex jefe paramilitar Carlos Mangonos, este pagó a los paramilitares para remeter contra los pobladores, sin que a la fecha se hayan adelantado las investigaciones respectivas. Lo sucedió con la justicia ordinaria, la ley de justicia y paz y los procesos de restitución de tierra sobre las compulsas de copias frente a terceros civiles y su falta de resultados o avances en el esclarecimiento de su participación y la obtención de beneficios económicos, dan cuenta de la equivocada valoración de la Corte Constitucional sobre la jurisdicción penal ordinaria frente a la impunidad de las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Está demostrado su ineficiencia y fracaso en el cumplimiento de la obligación de investigaciones y sanciones en la que hubo participación activa o determinante de civiles no combatientes y, consecuentemente, ha afectado gravemente el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas del conflicto armado. Muchas gracias. Una parte final que apenas ha comisionado, perdón, nombrar algunas peticiones. Han excedido su tiempo. Lo podemos hacer al final si cumplimos el tiempo. La palabra para el Estado. Honorable señor presidente, honorables comisionados, se dirige a ustedes Álvaro Sandoval Bernal, director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores. La delegación de Colombia saluda a los distinguidos peticionarios y agradece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la convocatoria de esta audiencia que permite y propicia, por supuesto, la precisión y esclarecimiento de distintas de las peticiones formuladas en relación con la investigación y sanción de violaciones de derechos humanos acaecidas en Colombia y en las cuales estuviesen comprometidos terceros civiles. Lo primero es señalar que como resultado del proceso de negociación se erigió uno de los más sofisticados sistemas de justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz e indico uno de los más sofisticados en el mundo como quiera que se concibió y diseñó luego de la vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, consultando esos rigurosos estándares y por supuesto adecuándolo también con la particularidad de la realidad jurídica institucional de Colombia. En ese sentido, la Jurisdicción Especial para la Paz contempló desde un inicio en el proceso de negociación de lo que resultó ser el acuerdo final para la terminación del conflicto, la construcción de una paz estable y duradera, la responsabilidad penal de todos los actores inmersos o involucrados en tipos penales, crímenes atroces en el curso del conflicto armado en Colombia. Una vez adoptado el acuerdo final, correspondió al Gobierno Nacional, de acuerdo con los compromisos contraídos en virtud del precitado acuerdo, presentar la respectiva reforma constitucional, esto es, al tenor del régimen jurídico colombiano, el proyecto de acto legislativo en virtud del cual dicha Jurisdicción Especial para la Paz fuese una realidad jurídica. El Congreso de la República lo asumió, deliberó y lo aprobó, devino este el proyecto de acto legislativo 01 del año 2017. Y al tenor del y en consulta con el entramado constitucional colombiano, correspondió a la Corte Constitucional el estudio de exigibilidad de hecho proyecto de acto legislativo reforma constitucional, que resultó en la sentencia y pronunciamiento relacionado con la exigibilidad de las disposiciones del mismo y la Corte Constitucional, como se explicará luego, decidió adoptar una decisión en lo que atañe a la responsabilidad de terceros civiles. Este periplo o itinerario que brevemente me he permitido exponer demuestra nada más y nada menos que el ejercicio propio de un sistema democrático en donde participa en una televisión de las ramas del poder público el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así, para señalar y ya se explicitará que en ningún caso la responsabilidad de terceros civiles por crímenes cometidos en el curso del conflicto armado ha sido excluido o estará siquiera en riesgo de impunidad, como quiera que, si bien de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, el sometimiento a la jurisdicción especial para la paz ha de ser voluntario, en todo caso están subordinados a la jurisdicción ordinaria, jurisdicción ordinaria que contempla unas penas y condiciones aún mucho más gravosas. Debo señalar por último y antes de conceder la palabra a mis tendidos colegas de delegación que la jurisdicción especial para la paz es ya una realidad en Colombia, como quiera que entró en vigor el 15 de marzo de 2018. A la fecha se han posesionado 36 de los 38 magistrados de las distintas salas y secciones. Me corresponde a continuación, para explicitar lo expuesto, ceder la palabra a la viceministra de Promoción de Justicia, señora Marcela Zuluaga, y a la directora de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, señora Gina Cavacars Macía. Gracias. Honorables comisionados, respetados peticionarios. Respecto a la competencia de la jurisdicción especial para la paz sobre terceros civiles, es necesario diferenciar, como lo dicen los peticionarios, lo establecido en el Acuerdo Final y el Acto Legislativo 01 de 2017 y lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-674 de 2017, cuyo texto aún no se conoce. Lo único que se ha publicado hasta el momento por la Corte Constitucional es el comunicado de prensa 55 de 2017, en el que se exponen de manera breve los argumentos de la Corte para llegar a su decisión. Estamos aún a la espera de la publicación del fallo. La aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz a terceros civiles está definida en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y en el Acto Legislativo 01 de 2017. Estos instrumentos establecen una diferencia básica en el tratamiento especial en el marco de la JEP, dependiendo de la calidad de la participación y la conducta punible derivada de la misma. En primer lugar, la JEP se encargará de identificar, juzgar y sancionar a los terceros civiles que tuvieron participación activa o determinante en la Comisión de Crímenes Internacionales, es decir, graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridos en el marco del conflicto armado. Respecto a estas personas, como estaba la legislación original, la JEP tendría facultades compulsivas, es decir, podría obligarlos a comparecer ante la misma a efectos de juzgar y sancionar. En segundo lugar, la JEP se encargará también de resolver la situación jurídica de todos los terceros civiles que tuvieron alguna responsabilidad en conductas que no constituyen crímenes internacionales. Estas personas ingresarán a la JEP de forma voluntaria y no compulsiva. Ahora bien, como lo había manifestado, el 14 de noviembre de 2017, la Corte Constitucional publicó el comunicado de prensa 55, en el cual le formó de manera sucinta algunas generalidades de la sentencia C-674 de 2017, cuyo contenido aún desconocemos como lo manifestó, y declaró la exequibilidad parcial del acto legislativo 01 de 2017. Así, introdujo uno de los cambios más importantes frente a este acto legislativo y fue en lo relacionado con el artículo transitorio 16 respecto de la competencia de la JEP sobre los terceros civiles y los agentes del Estado distintos a los miembros de la fuerza pública. Al respecto, concluyó la Corte que violaba la garantía del juez natural y el principio de legalidad, la obligatoriedad de acudir a los JEP, por lo que estableció que estas personas sólo podrán someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz de manera voluntaria y en consecuencia no podrán ser llamados ni vinculados de forma coercitiva. También expresó la Corte que la oportunidad y las condiciones para acogerse a la JEP deberán regularse por el legislador y deberá tender ese acogimiento al momento en que el tercero sea o haya sido vinculado al proceso penal ordinario y por las conductas punibles de competencia de la JEP y tener también en cuenta el tratamiento diferenciado en función de la oportunidad y del grado de reconocimiento de verdad y de responsabilidad. A este respecto hay que mencionar que tanto el Acuerdo de Paz como el título noveno del proyecto de ley estatutaria de la JEP, cual ya fue aprobado por el Congreso de la República, pero se encuentra en este momento en la revisión de exequibilidad previa que debe desarrollar la Corte Constitucional, desarrolla el régimen de sanciones aplicables en la Jurisdicción Especial para la Paz, de acuerdo al grado de reconocimiento de verdad y a la responsabilidad. Y esto lo hace de forma genérica, es decir, no hay una distinción de la calidad de las personas frente a la cual se imponga. En esa medida, la ley establece que todos quienes cumplan el grado de reconocimiento establecido en la misma tendrán derecho a la aplicación de las sanciones propias de este sistema. Regulación, entonces, que también va a coger, a cobijar a los terceros que voluntariamente se sometan a la JEP. El hecho de que la competencia sobre los terceros civiles y los agentes del Estado no miembros de la fuerza pública sea voluntaria, no genera escenarios de impunidad sobre los delitos cometidos por estas personas, ya que los mismos siguen siendo objeto de competencia de la Fiscalía General de la Nación y de las autoridades judiciales ordinarias, las cuales incluso ahora contarán con la información que remita la JEP sobre esta persona y las demás entidades que constituyan el sistema. Esta información será reconstruida a partir del aporte de verdad plena que realicen las personas que se someten de forma obligatoria a la JEP, así como los informes que entreguen las organizaciones de víctimas. Además, es importante poner de manifiesto que en este espacio, aunque a partir del acuerdo final se creó esta jurisdicción especial para juzgar a los excombatientes, todas las autoridades colombianas y no sólo la JEP están comprometidos con la realización de los principios de verdad, justicia, reparación y la justicia ordinaria es consciente de su responsabilidad en este sentido. Se debe resaltar que la Corte no excluyó la competencia de la JEP para judicializar las conductas cometidas por terceros civiles y agentes distintos a los miembros de la Fuerza Pública. Sólo limitó a que dicha competencia sea solicitada voluntariamente por estas personas, decisión que en ningún momento busca generar condiciones de impunidad, sino todo lo contrario, reforzar el derecho al debido proceso de los terceros civilmente responsables para que acudan a la JEP y a los diversos mecanismos establecidos en ella de manera segura y en condiciones de legitimidad. No puede perderse de vista que el régimen de sanciones establecido a la JEP es sustancialmente más favorable que el de la justicia ordinaria, por lo que hoy existe un incentivo necesario para que las personas que tienen procesos, investigaciones y condenas por estos hechos se sometan voluntariamente. En efecto, las sanciones propias de la JEP tendrán un periodo máximo de cumplimiento de ocho años, sujetos a la contribución de la verdad, reparación y garantías de no repetición, las cuales son menos restrictivas que las condiciones ordinarias de privación de la libertad, que pueden llegar incluso a 60 años. Buenos días a los peticionarios y a los comisionados. En cumplimiento de nuestro direccionamiento estratégico, la Fiscalía puso en marcha una estrategia orientada a contribuir con el cierre del conflicto armado sin impunidad. El objetivo central de esta estrategia es cumplir con las obligaciones derivadas del acuerdo final y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Uno de los elementos de esta estrategia es precisamente la sistematización, investigación y judicialización de los hechos delictivos cometidos por particulares y agentes estatales mediante alianzas con grupos armados al margen de la ley. Así, la Fiscalía inició la implementación del plan para la investigación y judicialización efectiva de terceros civiles y agentes estatales vinculados con actores armados al margen de la ley. Este plan se divide en cinco líneas de acción en las que participamos varias dependencias de la entidad. La primera línea de acción es la construcción del inventario de procesos originados o asociados con las compulsas de copias de justicia y paz. La Fiscalía ha puesto en marcha distintas estrategias para la construcción de este inventario de procesos, teniendo en cuenta que, a partir de los sistemas misionales, no es posible establecer cuáles casos surgieron de compulsas o qué casos específicos iniciaron por otro medio. Esto debido a las limitaciones de los sistemas misionales de la Fiscalía. Por esta razón, la Fiscalía identificó dos fuentes a partir de las cuales ya ha avanzado sustancialmente en la construcción de ese inventario. La primera fuente es la que proviene de la matriz que genera la Dirección de Justicia Transicional, que actualmente tiene un registro total de 16.407 compulsas de copias, de las cuales aproximadamente 3.000 corresponden a casos que relacionan al menos a un tercero. Las demás compulsas mencionan a exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia que no se desmovilizaron o a postulados de la Ley de Justicia y Paz o desmovilizados, o a personas pertenecientes a grupos guerrilleros. El total de estas compulsas no corresponde con el total de procesos penales que adelanta la Fiscalía por estos hechos. Es decir, las 16.400 compulsas no implican que la Fiscalía conozca 16.407 procesos penales originados por esta, puesto que en muchos casos las compulsas dieron impulso procesal a investigaciones que ya existían en la Fiscalía o más de un postulado versionó sobre un mismo hecho lo que ocasionó múltiples compulsas de copias que con posterioridad fueron acumuladas en un solo proceso. Así, una sola investigación puede tener varias compulsas de copias. La segunda fuente de información es la que reportan las direcciones misionales de la Fiscalía, que a la fecha reportan 7.842 procesos que están relacionados con compulsas de copias. De estos, aproximadamente 2.873 relacionan procesos sobre la participación de terceros civiles y agentes estatales en el conflicto armado. Los otros 4.969 son procesos que contienen menciones a exintegrantes de las estructuras paramilitares que no se desmovilizaron o a postulados de la Ley de Justicia y Paz, entre otros. Con base en estas dos fuentes de información, la Fiscalía consolida un único inventario que implica el escaneo de todos los expedientes y su sistematización para poder establecer caracterizaciones por delito, por calidad del sindicado, por región, entre otros. A mayo 8 de 2018, la Fiscalía ha logrado sistematizar 5.149 de estos procesos. De esta sistematización, ha podido establecer que 59% de los casos se refieren a miembros de las estructuras armadas, 5% a miembros de la Fuerza Pública, 11% a otros agentes estatales y 15% a terceros civiles. De los 5.066 casos que están bajo el procedimiento de Ley 600, en el 25% ya se ha vinculado formalmente por lo menos a una persona a la investigación. 34% tienen resolución de preclusión o inhibitoria. 41% de los casos continúan en investigación. De los 83 casos identificados en Ley 906, el sistema penal acusatorio, dos están en ejecución de penas, dos están en juicio y dos más ya se hizo una imputación. Adicionalmente, hemos recopilado sentencias físicas y de esa recopilación de sentencias físicas hemos identificado sólo para el periodo de 2016 a 2018, 505 sentencias. La mayoría de ellas, y eso vale la pena hacer la aclaración, sobre miembros de la estructura armada. Sin embargo, hay decisiones sobre terceros civiles y agentes estatales. La segunda línea de acción es la elaboración de informes descriptivos sobre la participación de terceros civiles y agentes estatales en el conflicto armado. Estos informes descriptivos se empezaron a hacer desde el 2016 para entregar a la Jurisdicción Especial para la Paz con la decisión de la Corte Constitucional. Los informes descriptivos, entonces, están siendo ajustados para hacer una publicación de la Fiscalía en la cual le digamos a toda la ciudadanía cuál es ese inventario de compulsas de copias y de procesos que vinculan a terceros civiles y agentes estatales con el conflicto armado. Muchas gracias. Comisionada Urrejola. Gracias. Quiero agradecer a los peticionarios por la solicitud de esta audiencia y al Estado por su presencia, sobre todo porque me parece que el tema que se plantea, que es la responsabilidad de terceros civiles y empresas en violación a los derechos humanos, es un tema que no solo es propio de Colombia, sino lamentablemente en la región. Con las dictaduras del CONOSUR, cierto, hay un tema que nunca ni siquiera se ha abierto en el debate, por lo menos de los que yo conozco, en que la responsabilidad de las empresas, ellos fueron cómplices, fueron centros de detención y tortura, entregaron sitios para la fosa y, por lo tanto, creo que es un tema muy relevante y agradezco que ustedes lo hayan traído acá porque me parece que es un tema que hay que discutir a la luz de lo que sucede en Colombia como también en la región. Yo tengo una sola pregunta porque me parece cierto que la obligación del Estado es de investigar y sancionar a los responsables. Los mecanismos que los Estados adopten para investigar y sancionar a los responsables, hay discrecionalidad en la medida, cierto, que se cumpla con un conjunto de principios y, por lo tanto, no me quiero pronunciar sobre la JEP o no la JEP. Más bien lo que me preocupa de la información que aquí hemos recibido es la lentitud, las demoras y los obstáculos que ha habido desde la justicia ordinaria y entiendo que en parte es lo que están tratando de plantear los peticionarios respecto de las investigaciones de esta violación al derecho humano y a la responsabilidad de las empresas. Y, por lo tanto, yo quisiera preguntarle al Estado si se han tomado medidas concretas para poder hacer frente a esto y la opinión que tengan los peticionarios sobre aquellas medidas si efectivamente sirven para satisfacer lo que ustedes quieren, cierto, que la investigación y sancionar a los responsables. Gracias. Bien, he consultado a mis colegas, como lo interesante es escuchar, están dejando su tiempo para que ello ocurra, y ustedes tengan más tiempo para sus intervenciones finales. Yo solamente quiero comentar, a raíz del acuerdo de paz que estoy seguro la mayoría celebramos, han surgido un conjunto de instituciones, marcos normativos, que sin duda son complejos. Imagino que la mayoría colombiana los entiende bien, pero para quien no es un especialista o no es un extranjero es un poco difícil y a veces se ve una maraña de instituciones, competencias, que no es fácil entender. No voy a pedir demasiadas explicaciones de ello, aunque hay muchas personas no solo que están aquí, sino que nos siguen esta audiencia a distancia, pero si entiendo bien, la jurisdicción especial para la paz ofrece, digamos así, como incentivo, digamos, el poder tener penas y sanciones menores a las que se tendría en la jurisdicción ordinaria, lo cual se supone debería incentivar a quienes estén involucrados de una u otra manera, como actores, como víctimas, como... En fin, a comparecer ante esta justicia. Que es especial, como su nombre lo indica, es decir, la jurisdicción ordinaria no queda excluida de su competencia natural, según entiendo. Entonces, digamos, que en el caso de algún civil, terceros civiles que no quieran voluntariamente comparecer ante el llamado a esta jurisdicción, el único camino que quedaría si están involucrados o se estima que tienen responsabilidad sería procesarlos en la justicia ordinaria. Los peticionarios han planteado dudas, cuestionamientos a la eficacia real de la jurisdicción ordinaria para cumplir este papel. Creo que allí me suscitan dos comentarios o preguntas, ¿no? La dificultad que de algún modo sí se puede generar cuando en el curso de un proceso ante la jurisdicción especial de paz surja o se plantee la necesidad de la comparecencia de a un tercero civil que pueda ser muy importante su presencia para el esclarecimiento de la verdad en el caso y no quiera comparecer. Ello hará muy importante el papel de la fiscalía, ¿no? Para que inmediatamente, además de una coordinación entre la jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria, para que este hecho sea puesto en conocimiento y la fiscalía active de inmediato y con compromiso y con eficacia el procesamiento, la comparecencia obligatoria de esta persona ante la jurisdicción ordinaria. De eso va a depender finalmente, y se tendrá que demostrar en los hechos, la eficacia o no del sistema y no la impunidad, ¿no? Entonces creo que el que algún civil que pudiera tener una responsabilidad activa o determinante en casos que no quiera comparecer ante la jurisdicción especial, tendrá que ser muy importante el papel de la fiscalía en procesarla ante la jurisdicción ordinaria y el compromiso, la actuación imparcial pero firme de esta jurisdicción ordinaria para conseguir el objetivo. De lo contrario habrá impunidad, ¿no? Y es un poco lo que le preocupa a los peticionarios. Bueno, yo le daría a cada una de las partes una intervención final de hasta siete minutos. Así que empezamos por ustedes, verán en qué momento ponen lo que quedó pendiente de las peticiones. Muchas gracias, comisionado. En primera medida queremos manifestar que valoramos positivamente que el Estado, a través de la Fiscalía General de la Nación, esté organizando la información proveniente de las investigaciones relacionadas con el conflicto armado. Sin embargo, como bien hemos manifestado en esta audiencia, los índices de impunidad existentes actualmente en la Fiscalía General de la Nación son violaciones al deber de investigar y sancionar. Hemos establecido que la misma Fiscalía ha reconocido que los índices de impunidad en desplazamiento forzado son hasta del 95%. En los casos de los anexos reservados en materia de violencia sexual con ocasión del desplazamiento forzado en el conflicto armado, los índices de impunidad son del 99.01%, es decir, son casi absolutos. Esto ha demostrado que la Fiscalía no ha podido responder adecuadamente a las compulsas de copias a las investigaciones que han surgido de los procesos de justicia transicional ya implementados en Colombia. Lo mismo ha ocurrido con los procesos de restitución de tierras, en donde la mayoría de los procesos de restitución de tierras, los jueces de restitución o no compulsan copias, que podría suceder en el caso de la Jurisdicción Especial de Paz, o cuando las copias son compulsadas, no avanzan en las investigaciones. Lo que ha dejado en la oscuridad cuál ha sido la participación de los actores económicos y políticos en el despojo de tierras y el desplazamiento forzado. Teniendo en cuenta esto, y que la respuesta del Estado precisamente es que será la justicia ordinaria la que va a asumir la investigación de los civiles que no quieran comparecer. Teniendo en cuenta lo mencionado por el comisionado de Guiguren, de que aquellos que no quieran comparecer, o solamente tendrán el incentivo de comparecer cuando las investigaciones efectivamente avancen, y nosotros ya hemos visto que eso no es posible, porque a la fecha no han tenido ese incentivo de comparecer a los procesos ya existentes, es que nosotros tenemos dos solicitudes en este momento para la Honorable Comisión. En primera medida, en seguimiento a una solicitud que ya le hizo el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Estado, quien le solicitó al Estado que modificara la jurisprudencia establecida, establecida en la Corte Constitucional. Como bien lo han mencionado los agentes del Estado, en este momento no se sabe cuál es el contenido de la sentencia, pero se tiene un comunicado que da luz sobre cuál va a ser el contenido de esa sentencia frente a terceros, y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya le modificó al Estado que modificara esta sentencia. Por lo cual, le solicitamos a la Honorable Comisión que reitere esta solicitud y haga seguimiento a la solicitud del alto comisionado y a su propia solicitud. Adicional y subsidiariamente, en caso de que ello no ocurra, teniendo en cuenta el acuerdo de cooperación firmado entre la Comisión Interamericana y la Corte Penal Internacional en el año 2012, en donde se establece que estos dos entes podrán compartir información para poder combatir la impunidad y de esta manera ejecutar los mandatos de ambas instituciones, le solicitamos a la Comisión Interamericana que le reitere o le reenvíe esta información que hemos presentado en esta audiencia a la Corte Penal Internacional para que ella suma la investigación de aquellos casos ocurridos con posterioridad al 1 de diciembre del 2002, que es el momento en que la Corte Penal Internacional adquiere competencia sobre los delitos de lesa humanidad en Colombia, frente a los terceros que no van a ser juzgados en el Estado colombiano. Finalmente, me quiero referir solamente a lo establecido por el Estado en la medida de considerar que la justicia especial para la paz cumple con todos los estándares internacionales. Esto es algo que se ha discutido en audiencias anteriores, pero que lo mencionamos brevemente en esta audiencia al establecer que por un lado se excluyó a los exmandatarios, que no es algo que está en el Estatuto de Roma, el Estatuto de Roma tiene la posibilidad de juzgar exmandatarios. Los mismos militares desconocieron la aplicación del artículo 28 del Estatuto de la Corte Penal Internacional horas antes de la firma del acuerdo final, dejando sin vigencia, y así quedó en el acuerdo final, que el artículo 28 no aplica para los agentes del Estado. Y finalmente, la figura de cadena de mando establecida en el acuerdo y establecida en la legislación correspondiente no es conforme a lo establecido por la Corte Penal Internacional. Esto mismo ha sido establecido ya por la misma fiscal general de la Corte, la doctora Fatú Benzuda. Bien, buen día a todas y todos. Soy Marco Romero, director de CODES en Colombia. Yo quiero insistir en el siguiente aspecto. Colombia tiene más de 8 millones de víctimas reconocidas y reconocidos despojos de tierras por miles, millones de hectáreas. Es decir, está probado de muchas formas que no sólo hay una responsabilidad de actores directos en el conflicto armado, sino que hay beneficiarios muy importantes y que hay responsabilidades sistémicas frente a muchos de los crímenes que se han cometido. Frente a esta situación, la pregunta que hace el comisionado de Vigure es la pregunta de fondo, ¿por qué si hay tantas ventajas, los terceros no quieren concurrir a la JEP? ¿Por qué si hay tantos incentivos? Probablemente la respuesta es que muchos consideran que es bastante probable que la impunidad persista en Colombia, porque los índices de impunidad que se han planteado, nosotros saludamos los esfuerzos de la Fiscalía, somos defensores del acuerdo de paz, nos gusta el principio de universalidad, que todos los responsables concurran, que todas las víctimas sean reconocidas, que todos los daños sean reparados en el marco del sistema adoptado. Allí no tenemos discrepancia con el gobierno ni con el proceso de paz en absoluto. El tema es cómo lograr que efectivamente se puedan superar estos estándares que lo son, por ejemplo, asesinatos sindicalistas, 94%, violencia sexual, 98%, desaparición forzada, creo que supera el 100%, perdón la ironía. Entonces hay una serie de estándares muy complejos y creo que si no hay una actuación de la justicia ordinaria, de los organismos internacionales de protección de derechos como el de la justicia, uno de los principios importantes de la justicia es el de la oportunidad, que la justicia sea oportuna y lo que pensamos es que si se desaprovecha esta oportunidad que abre el acuerdo de paz, muchos de los temas de justicia van a quedar a unos plazos imposibles y seguramente muchos con situaciones de impunidad muy grandes. Queremos recomendar a la unidad de verdad, memoria y justicia que Colombia sea un caso emblemático, que la Comisión recomiende formalmente a la Fiscalía un plan de priorización y un plan muy fuerte frente a quienes no van a concurrir a la JEP porque quienes van a concurrir a la JEP van a tener allí un sistema de justicia. Entonces, si el Estado no se fortalece y no actúa el sistema internacional, creo que vamos a reproducir los patrones de impunidad y esto es lo que queremos evitar desde el Movimiento de Derechos Humanos de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Daríamos ahora la palabra al Estado. Bien, entonces para terminar un poco la intervención y realmente responder a las preguntas que se han hecho, yo iba en dos líneas de acción, me faltan tres. La tercera línea de acción es precisamente el impulso de casos representativos a través de informes de análisis y asociación de casos. Y ahí contarles que ya tenemos los informes de asociación de casos para 24 de esos casos representativos. En varios de esos casos ya pactamos metas con los fiscales respectivos para poder lograr avances significativos en el corto plazo. Entonces, tenemos un plan de priorización concreto para los casos de compulsas de copias, sobre todo, repito, los más representativos. La cuarta línea de acción, que quizás es una de las más importantes, es la priorización e intervención en las regiones más impactadas por la vinculación de terceros civiles con estructuras criminales en la actualidad. Precisamente la Fiscalía, por ese análisis que ha hecho de las compulsas de copias, pudo identificar que hay ciertas regiones donde algunos de los terceros civiles mencionados por los postulados a Justicia y Paz en las versiones libres, continúan hoy en las regiones aliándose con estructuras criminales para, digamos, cometer delitos. Esa es una cuarta línea de acción que es fundamental, que lidera la Unidad Especial para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, creada precisamente en virtud del Acuerdo de Paz. En este momento, la Unidad Especial priorizó tres regiones, Urabá bajo atrato, que precisamente se refiere a algunos de los casos que mencionaban los peticionarios, Córdoba y Magdalena Medio. Y la quinta línea de acción es la depuración de los despachos que tienen la mayor, o que concentran la mayor carga de casos de compulsas de copias. Esta depuración ya la empezamos, la empezamos con uno de los despachos que tiene más carga en el Magdalena Medio, y precisamente fruto de esa depuración, digamos, como análisis de los expedientes, se logra entonces asociar casos, impulsar los casos y lograr, digamos, avances procesales significativos. Y yo terminaría la intervención de la Fiscalía diciendo algo que creo que tiene que ver con lo que nos está pidiendo también la Comisión, y es que aquí el reto es, sobre todo, cómo hace la justicia ordinaria para lograr evidencia contundente, no sólo sobre el concierto para delinquir, sino sobre los delitos más graves, y que por esa vía, entonces, sí existe el incentivo para aportar a la verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz, y ese sería el compromiso del Estado y de la Fiscalía en el aporte a la verdad y, sobre todo, a las garantías de no repetición. Yo quiero resaltar dos puntos. El acuerdo de paz, cuando fue suscrito, respetó la estructura del Estado colombiano. Por eso, parte de la implementación del sistema normativo para desarrollar los acuerdos necesariamente debía pasar por el Congreso de la República, y así se hizo con el acto legislativo 01-2017. El acto legislativo, promovido por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso de la República como modificación constitucional, respetó el acuerdo de paz. La Corte Constitucional, al estudiarlo, hizo sus interpretaciones, y tenemos hasta el momento la noticia de la inexecuibilidad de este artículo 16 transitorio. declaró en el resto del acto legislativo una exequibilidad y unas exequibilidades parciales. Es importante resaltar la importancia de conservar la autonomía judicial, de la importancia que tiene en la estructura del Estado colombiano, que la Corte Constitucional, como máximo tribunal, esté revisando los desarrollos normativos a nivel constitucional, legal y reglamentario que se dan en la implementación del acuerdo de paz. Esto garantiza y nos ratifica la consideración especial que somos un Estado social de derecho. También es importante tener en cuenta que no solamente la jurisdicción especial para la paz, sino que se ha creado todo un sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Es muy importante el papel que va a cumplir la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Ayer tomaron posesión sus miembros en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el conflicto, que también ya se encuentra en funcionamiento, porque los informes y lo que ellos puedan establecer no solamente va a servir de insumo a la jurisdicción especial para la paz, sino a la jurisdicción ordinaria, a la Fiscalía General de la Nación para continuar esta labor y para seguir luchando con llevar a decisiones de fondo todos estos casos. Los principios de colaboración y cooperación van a ser esenciales en esta etapa del Estado colombiano. Creo que en eso están tanto la jurisdicción especial para la paz como la Fiscalía General de la Nación. Están teniendo reuniones continuas, están haciendo un trabajo articulado, porque es muy importante ese intercambio de información, ese intercambio de bases de datos y saber que van todos hacia esa misma finalidad, como lo expresé en mi intervención, de luchar por el establecimiento de la verdad y la efectiva realización de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas representaciones. La Comisión está muy interesada y comprometida con el seguimiento de cumplimiento de los acuerdos de paz y el funcionamiento de la jurisdicción especial para la paz. Así que estaremos muy atentos a recibir la información que nos puedan dar que complementa las tareas de monitoreo y seguimiento que la Comisión realiza de manera singular. Sobre este tema y efectivamente tengan la certeza que en todo caso para la Comisión y para mí en esta condición, tanto de relator para Colombia como de defensores y defensora de derechos humanos, pues esta será una alta prioridad dar seguimiento a este asunto y al igual que a todos mis colegas. Muchas gracias entonces. Damos por concluida esta audiencia e iniciaremos la siguiente en un lapso de 15 minutos. Gracias. 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 Gracias.